Buenas jefe, ¿qué vale? ¿Cómo va el negocio? Sí, vamos. ¿Cómo va? ¿Apenas va a empezar? Sí. Oiga, mire, le propongo esto. Bueno, ¿cómo va el jale ahorita? ¿Va bien? ¿Más o menos? ¿Cómo va? Vamos a empezar apenas, joven. Mire, ¿cómo ve? Le propongo esto. Le compro todos los elotes que tiene aquí, ¿cómo ve? Y se los vendemos así, ¿cómo ve? ¿Vale? ¿Sí? ¿Como cuánto hay aquí, más o menos? ¿Como 350 pesos de puro elote? Puro elote. ¿Como cuántos elotes? Como 20. 20 elotes. ¿Y ya preparados y todo, cómo? ¿Como cuánto es? Como 450. 450. Ok, le compramos todos los elotes que hay ahorita. ¿Sale? Los sacamos así, pero nos va a ayudar a prepararlos. ¿Sale? ¿Va para? Órale, dale. Vamos a empezar aquí. ¡Ey, compadre, compadre! ¿No quieres un elote? Te lo vendo en un peso. ¿Oye, sí? A ver, écheme un elote ahí. Primero. Echeme un elote. ¿Usted quiere un elote? ¿Un elote? Un peso. Un peso se lo doy en un peso. ¿Oye? ¿Sí? Órale. Dale, dos elotes. Amiga, te vendo un elote en un peso. ¿Cómo ves? ¿Lo quieres? Sí. ¿Sí? Órale, va, ya ahí está. Le van a sacar los elotes. El reto es terminarlos en una hora. El reto es terminar todos los elotes. El compadre ya dijo que dos. Un peso nada más, un peso. Un peso. ¡Sale! Jefa, le vendo un elote en un peso. ¿Quiere uno? Sí. Sí, eso. Échame otro, échame otro elote. Con mucha mayonesa. Eso, con mucha mayonesa, ¿eh? Ahí está, aquí está el peso. Muy bien. ¿Le vendo un elote en un peso? ¿Cómo ves? ¿No? Órale. Ya también, ya me dio aquí el peso. Jefa, ¿quiere un elote en un peso? Uno. Dale. Uno y uno. Uno y uno. Muy bien, muy bien. Dale. Dos pesitos. Eso. Dale, ahí escojan su elote, ¿eh? Amiga, amiga, ¿te vendo un elote en un peso? ¿Cómo ves? Gracias. ¿No? Amiga, ¿te vendo un elote en un peso? ¿Quieres uno? Te vendo un elote en un peso, compadre. ¿No? Aquí se trata de hacer negocio, ¿eh? No nos vamos a ir con las manos vacías. Dale. Cojan ahí su elote. ¿Cómo va? ¿Cómo va, jefe? Bien, bien, bien. Sí. Dale. ¿Alguna vez los había preparado tan rápido? No. Eso. Échale, échale. Ya llevamos siete elotes, ¿eh? Jefa, le vendo un elote en un peso. ¿Quiere uno? Un peso nada más. Deme un peso y se lo vendo. Ahí lo escoge. Miren. Ahí se lo están llevando. ¿Sí? Un elote nada más. Nada más deme un peso y ya. Sí, de verdad. ¿Preparado? Sí, preparado y todo. Deme un peso. Miren, ya llevo siete elotes. ¿Quiere uno? Ahí. Dale, ahí está. Sájale. Dale, ahí dele su elote. Amiga, ¿quieres un elote en un peso? Sale. Dale, ahí está. Pásale, pásale. Escógelo. Escógelo. Le vendo un elote en un peso. ¿Quiere uno? Un elote en un peso. Uno, uno. Le doy su cambio. Aquí. Bueno, bueno, ya está aquí. Su elote. Dale. Eso. Jefa, le vendo un elote en un peso. ¿No quiere un elote? Están escogiendo ahí. ¿Sí? ¿No quiere uno? Bueno, 50 centavos. Deme 50 centavos, ¿no? Amiga. Amiga, te vendo un elote en un peso. ¿No quieres? ¿Cómo ves? ¿Sí? Bueno, en 50 centavos. ¿Cómo ves? ¿No? Bueno, vas al gym, yo creo, ¿no? Sí. Bueno, viene saliendo. Ah, ya anímese. Deme 50 centavos, pues. Deme 50 centavos. A ver, pues. Órale, pues. Dale. ¿Te vendo un elote en un peso? ¿Quieres? Dale. Dale. ¿Qué estás pasando, eh? A ver, te doy tu cambio. Dale. Ahí está. Sale. ¿Dime uno de dos? Sí, deme. ¿Uno de dos? Sí. Ah, bueno. Bueno, este chavo es honrado, eh. Ponemos a uno más por ser honrado. ¿Usted ya se animó, jefa? ¿Quiere un elote en un peso? Nada más deme un peso. Deme un peso. Sale. Pase por su elote y pase. Ah, usted también quiere. Muy bien. Ah, muchas gracias. Ahí está. Pase por su elote. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos? Con ese sí llevamos 15 y nos sobran 5. Eso. Jepa, le vendo un elote en un peso. Jove. ¿No? ¿Quieres uno? En un peso. Dale. Ay, 10 pesos, eh. No, tú tienes mucho dinero, eh. Ocho, nueve. Jepa, le vendo un elote en un peso. Jove. Un peso nada más. Bueno, a 50 centavos deme, pues. Se le hace muy caro. Dale. Órale, pues. Ahí está su cambio. Bueno, le dije, ¿verdad? Dos, ¿no? Pues ya. Ah, ya le regreso sus dos pesos. Ahí está. Bueno, deme uno más. Bueno, pues deme uno más. Bueno, le regreso. Ah, no es cierto nada. Dale, pase por su elote. Ya no hay elotes. Ya se acabaron. A ver, a ver, a ver. Se acabaron todos los elotes. Oye, mi jefe. Bien, bien. ¿Nos acabamos de una vez los esquites o qué? Sí. ¿Sí? Sí. ¿También? Sí, también. ¿Con cuántos hay en esquites? ¿Con cuántos vasitos hay? En esquites me salen como 30 vasitos. 30 vasitos. ¿Cómo te quedan? ¿Como otros 450? Sí, como otros 450 de esquites. Sale. Pues ya también esquites. Pues ya una vez. Nos acabamos los esquites. Amiga, te vendo un esquite en un peso. ¿Quieres? Un esquite en un peso. Eso, eso. Les vendo dos esquites en un peso cada uno. ¿No ves? ¿Sí? Órale, muy bien. Dos pesitos, amiga. Dos pesitos. Ah, cinco pesos. Trae mucho dinero, eh. Ahí está, mira. Pruébalo si quieres, tú dinos. Porque la gente va a pensar que dicen que no, que ya están pasados. No. Acaba de llegar el señor y le compramos todo. Pero si no pica más gente. Las niñas fresas de barrio sí comen con picante, eh. Bueno. Amiga, te vendo un esquite en un peso. ¿Cómo ves? ¿Sí? Sí, mira. Ya, ya llevamos dos. ¿Quieres uno? Órale, pues. Un pesito, nada más. Un peso. Un peso, un peso. Nada más denme un peso. Sí, si no, no es negocio. Un beso. Un beso. ¿Me das un beso? En el nudo de globo. Sale. Ay, eso es todo, amiga. Muy bien. Sí, eso es todo. Todo lo que tienes que hacer. Que estés muy bien, amiga. Adiós. Un peso, nada más denme. Bueno, mire. Hoy es dos por uno. Un peso por los dos. Ahí está. Dos esquites. Amiga, te vendo un esquite en un peso. ¿Cómo ves? Un peso. Dame un peso y te doy un esquite. ¿Cómo ves? Sale, muy bien. Jepa, le vendo un esquite en un peso. Nada más denme un peso y le doy el esquite. ¿Va a dar otro? ¿Otro? Ah, bueno, aquí le damos un cambio, Jepa. Dos pesos. Sale, ahí está. Dos esquites, dos esquites aquí. Hay esquites. Quiere esquites. Esquites de a peso. Jepa, le vendo un esquite en un peso. Nada más denme un peso y le vendo el esquite. A ver. Mire, hoy estamos tres por uno. Deme el peso por los tres. Ok. ¿Vale? Dos pesos. Bueno, ay, ya. ¿Es para un plazo noble? Sí, claro. ¿Para qué es? Pues le compramos todo el negocio al señor. Ah, ok. Vamos a ver. ¿Te doy todo mi cambio? ¿Sí? El reto es una hora. Llevan por un día. Ah, muchas gracias, mi jefa. No se hubiera molestado, eh. Pero, escoge susquite. Escoge susquite. ¿En serio? Sí. Bueno. ¿Estuvo bien? Muy bien. ¿Fue buena inversión? Sí. Eso. Muy bien. Que le vaya bien, jefa. Le ayudo aquí con sus bolsas. Sale. Aguas. Sí, gracias. Te vendo un esquite en un peso. Vente o hervido. Vente o hervido. De una vez, de una vez. Les vendo un esquite en un peso, jefa. ¿No quiere uno? En un peso. Ahí está, mira. Ahí sale. 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 Pasa por tu esquite, compadre. Un esquite, un peso, un peso. No trae. ¿No trae? No. Bueno, yo te lo invito. Yo te lo invito. Es más, yo te doy un peso y ahora sí págame. Ahí está, ya ve, ya me lo pagó. Vale, denle su esquite, denle su esquite. Adiós, que te vaya bien. No, hombre, va prosperando el negocio. ¿Cómo ves? Sí, de hecho va muy bien. Ahí vamos. No, hombre. No, hombre. Con esto vamos para arriba. Te vendo un esquite en un peso. ¿Cómo ves? ¿Un esquite? En un peso. ¿Cómo ves? Sí, mira. Sí, mira. Es verdad. Nada más dame un peso y te doy un esquite. O dos. O dos por uno, pues. Ya, pues, para que te lo lleves. Ya, para que te animes. Un esquite por un peso. Muy bien, eso. A ver, se va muy bien. Eso, muy bien. Ahí está, un peso. Ay, miren, ya aquí de cinco pesos nos dieron. A ver, le doy cambio, le doy su cambio. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, miren? Ya se hizo la fila ahí por los esquites. Ya nos quedan veinticinco minutos. Ah, nos quedan veinticinco minutos para la hora. Gracias. Muy bien, que le vaya bien, jefa. No, dos por uno, dos por uno, jefe. Dos por uno. La oferta. Pasen a formarse, pasen, fórmense, fórmense. Dos clientas bien satisfechas. No, hombre. Va súper bien el negocio. Sí, de hecho, ya no voy a gritarlo. Ya no hay esquites, ya se acabaron. Gracias. Sale. Gracias. Muy bien, adiós. Tres. El capica del... Tres, son tres. Son tres. Son tres para las familias. Es la familia entera. Ellos pagaron el paquete familiar. Paquete familiar. Tres por el peso. Tres por el varo. ¿Cómo ves, Roger? ¿Cree que creía que se iban a acabar? No. Apenas había llegado. Eso, mira. Terminamos temprano. 40 minutos. Adiós, que les vaya bien. Clientes satisfechos. Pagaron el combo amigos, eh. ¿Cómo ves, mi jefe? Bien, bien. ¿Qué tal estuvo? Muy bueno, muy bueno. ¿Alguna vez se había vendido así? Así de rápido, no. ¿No? No, es la primera vez. No, pues para que vea que ya se acabó todo. Ya se acabó todo. Todo se acabó. Muy bien, qué bueno, mi jefe. Le voy a pagar los elotes que habíamos quedado y los desquites. Esto es lo que sacamos de la venta. Tenga. Es pastel. Gracias. Esas son las propinas, güey. Ah, esas son las propinas, eh. ¿Cuánto dijo que eran? Eran 800 pesos, ¿no? 900. 900. Bueno, pues, como nos pusimos chidos, le voy a dar 2,000 pesos. Ahí está, jefe. Gracias. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Eso es de verdad, jefe? Gracias, gracias. No crea que estamos bromeando, ¿no? Todo eso es necesario, jefe. No, muchas gracias, gracias. No, hombre, ¿cómo ve? Gracias. ¿Cómo ve? No, todo muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. No, no, gracias a usted por dejarnos vender todo el negocio. Ahora sí. ¿Ya llegó y ya se va? Ya, ya, ahora sí, a descansar temprano. Eso es todo. Muy bien, mi jefe. Un día de descanso, jefe. Eso. Nos vemos, don Roger. Gracias. 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 Gracias.